hola que tal amigos hoy nos toca compartirles los estrenos de max para el mes de marzo recuerda que max no anuncia las fechas o a veces sus estrenos programados del mes son retrasados pero suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones además si quieres más información del mundo de las series y películas te invito a seguirnos en facebook e instagram soy enrique y sean bienvenidos a este nuevo vídeo comenzamos con los estrenos que tienen fecha confirmada el primero de marzo tendremos la segunda temporada de la serie de trama y thriller reika además llegará a la serie documental original en el camino jason momoa viaja por todo el país para conocer a personas extraordinarias que abren su propio camino desde artesanos hasta fabricantes de motocicletas músicos y atletas del dinero también a chauper de plan camas de fría de whatever you want de verse hit like i knew that the isses what are supposed to do for the rest of my life justin saber y nadie si no chiera insuercia seguimos con la segunda temporada de la serie turca de drama fuerza de mujer y la película de acción y fantasía del 2023 Aquaman y el Reino Perdido. Arthur se ve obligado a sacar de prisión a su hermano Org para que lo ayude a detener a Kane quien ha atacado a Atlantis tras encontrar un tridente negro que lo posee y le da fuerza para vengar la muerte de su padre. El día 3 de marzo tendremos la película de acción y suspenso del 2023 Asedio. Además de la película de un romance y drama del 2023 La Fuerza de una Mujer, Kendra logró ser una fotógrafa exitosa pero su matrimonio fracasó. Mientras analiza las decisiones que tomó en la vida para llegar a ese punto Ben regresa inesperadamente con ella ahora deberá pensar bien antes de llegar a una crisis. Y también tendremos la minisera original de trama El Régimen la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que empieza a desmoronarse. Continuando con el 8 de marzo tendremos la película de fantasía y aventura del 2023 Wonka. Cuenta la historia de cómo el mayor inventor mago chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día. Centrándose en su juventud y en cómo conoció a un Oompa Loompa en una de sus primeras aventuras. Que no hay nada que ver, solo unos pocos desafiando las leyes de gravedad. Me llamo Willy Wonka. Es bueno. Demasiado bueno. ¡Huyan! Todas las cosas buenas empezaron con un sueño. Esta será la chocolatería más grande del mundo. El 14 de marzo llegará la serie original de trama Las chicas del autobús primicias de campaña. Cuatro mujeres periodistas siguen cada movimiento de un desfile de candidatos presidenciales defectuosos mientras encuentran amistad, amor y escándalos en el camino. Llegamos a los estrenos sin fecha confirmada. Tendremos la película de comedia y drama del 2023 El Club de los Milagros. Además de la película de comedia y drama del 2023 Fitting In. Seguimos con la segunda temporada de la serie de trama y thriller Time, protagonizada por Bella Ramsey. También llegará la película de comedia y romance de los 2023 Imperfectos. Seguimos con la película de aventura y suspenso de 1986 La Misión, protagonizada por Robert De Niro. Además de la película de romance y drama del 2005 Orgullo y Prejuicio. Seguimos con la película de comedia y romance del 2023 Me Heriste. La película bélica y de drama del 2017 Un Refugio Inesperado, protagonizada por Jessica Chastain. Seguimos con la película de terror y misterio del 2023 Viernes Negro. Además de la película de terror y slasher del 2022 The Blackening. Y para cerrar tendremos la película de comedia y romance del 2023 Con Todos Menos Contigo, protagonizada por Sidney Sweeney y Glenn Powell. Y estos son los estrenos más relevantes para el primer mes de Max, comenta tu estreno más esperado de marzo y recuerda que también hacemos videos de estrenos de todas las plataformas streaming. No te olvides apoyarme, suscribiéndote al canal y deja tu like si esta información te resultó útil. Eso fue todo, nos vemos hasta la próxima, chau chau.